El general José Antonio Páez nace en Curpa, estado portugués el 13 de junio de 1790 y mueve en Nueva York, Estados Unidos el 6 de mayo de 1873 General en jefe de la independencia de Venezuela Presidente de la república en tres ocasiones se le conoció con algunos de los siguientes calificativos el Centauro de los Llanos, el León de Payara y el Taita La historiografía tradicional lo ha acusado de traicionar a Simón Bolívar por encabezar en 1826 el movimiento denominado como La Cosiata el cual buscaba separar a Venezuela de la Gran Colombia Hijo de Juan Victorio Páez, funcionario del estanco del tabaco y María Violante Herrera, la figura de Páez domina la escena política venezolana a partir de la batalla de Carabobo en 1821 hasta el tratado de coche en 1863 cuando concluye la guerra federal El 30 de enero de 1818 En el acto caña fístola se entrevistó el general de brigada José Antonio Páez con el general en jefe Simón Bolívar que venía de angostura con el ejército que ejecutaba la campaña del centro Este encuentro marca el comienzo de la unión de ambos jefes para la prosecución de las operaciones contra el ejército del general realista Pablo Morillo El 28 de abril de 1821 se iniciaron los preparativos de la campaña de Carabobo Páez salió de Achaguas el 10 de mayo a la cabeza del ejército de Apure para incorporarse en San Carlos, Estado Cogés al ejército libertador El 24 de junio del mismo año se libró la batalla de Carabobo en la cual los realistas fueron derrotados Páez mandaba la primera división la que seguida de la segunda dirigida por el general Manuel Sedeño tuvo a su cargo la acción principal Ese día fue ascendido a general en jefe En abril de 1826 se inicia la coseata movimiento que tuvo como jefe indiscutible a Páez y que rompió relaciones con el gobierno de Bogotá a la cabeza del que se hallaba el vicepresidente Santander planteando la separación de Venezuela de la Gran Colombia El regreso de Bolívar desde el Perú quien asumió en Bogotá la presidencia de la república cortó por el momento el proceso separatista Al salir Bolívar para Bogotá a mediados de 1827 Páez vio reforzada su posición en Venezuela y sin enfrentarse abiertamente al libertador fue aumentando el poder real que ejercía como jefe superior y militar de los departamentos del norte es decir, toda Venezuela Renació entonces el sentimiento separatista que finalmente en noviembre de 1829 desconoció la autoridad de Bolívar y de los órganos de Bogotá entregando el poder a Páez consumándose de esta manera la separación de Venezuela de la Gran Colombia El 24 de marzo de 1831 Páez es electo presidente constitucional de Venezuela por 136 votos de los 158 sufragantes surgidos de las asambleas electorales en este primer gobierno lleva a cabo una labor organizadora del Estado con medidas administrativas en materia de impuestos inmigración, liberalización del crédito educación, orden público y asuntos internacionales durante este periodo Páez se enfrenta a dos crisis la resistencia a jorrar la constitución por parte del asobispo de Caracas Ramón Ignacio Méndez que terminó con la expulsión de E y el alzamiento de los generales José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas primero con el pretexto de restituir la Gran Colombia y luego en favor de la autonomía de un Estado oriental que fue contenido militarmente y concluyó con un convenio entre Páez y los jefes orientales en 1835 entrega el poder a José María Vargas en 1838 es electo para una segunda presidencia que asume el primero de febrero de 1839 en este nuevo mandato sigue ocupándose de la educación el crédito exterior la deuda pública contraída por la antigua República de Colombia y estudia la posibilidad de retornar los restos mortales de libertad en enero de 1843 es sustituido en la presidencia de la República por el general Carlos Zumbler en Calabozo el 4 de febrero de 1848 Iniciapá es un movimiento armado contra el gobierno conservador de José Tadeo Monagas en la batalla de los Araguatos el 10 de marzo de 1848 es derrotado por José Cornelio Muñoz emigrando a Nueva Granada siguiendo a Santa Marta y de allí a Curazado el 2 de julio de 1849 invade Venezuela por la vela de Coro ofensiva que concluye con su captura en Macapo Estado Cogedes por parte del general José Laurencio Silva quien nos remite a Caracas Monagas lo encarcena en el castillo de San Antonio de la eminencia de Cumaná donde lo visitan su esposa Domingo Ortiz y su hija de allí sale el 23 de mayo de 1850 al destierro vuelve a Venezuela el 18 de diciembre de 1858 solicitó el presidente Julián Castro y de la convención de Valencia para que se encargue del ejército y de la pacificación del país convulsionado por el lanzamiento de los promonaguistas liberales y federalistas cuando estos últimos proclaman la federación el 20 de febrero de 1859 en Coro el gobierno central lo nombra jefe de operaciones en la provincia de Carahogo pero al no tener las amplias facultades que exige renuncia en abril y opta por regresar a los Estados Unidos país en el que había estado durante su destierro a su regreso sustituye a Pedro Huar como jefe supremo de la república el 10 de septiembre de 1861 todo el año 1862 y parte de 1863 conduce Páez la guerra contra los federalistas encabezados por Juan Crisóstomo Falcón finalmente el tratado de coche pone fin a las hostilidades en abril de 1863 Páez gobierna nominalmente en Caracas hasta mediados de junio el 13 de agosto sale de Venezuela por tercera y última vez estableciendo su residencia en los Estados Unidos el 13 de julio de 1867 el gobierno de Venezuela le despide el diploma que lo acreditaba como ilustre prócer de la independencia suramericana el 6 de mayo de 1873 muere en Nueva York sus restos fueron repatriados y sepultados en el Pantío Nacional el 19 de abril de 1888 y sepultados 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 Gracias por ver el video.